Hola amigos, a nombre de Explorando por Colombia, el día de hoy me complace saludarlos desde los 1.258 metros sobre el nivel del mar. Sean bienvenidos a la capital del departamento de Tolima, Ibagué. Ibagué, que linda Ibagué, como olvidar tus montañas, que un día me vieron nacer. Mujeres con gracia, sonrisa de miel, Ibagué, que linda Ibagué. Amigos, en el municipio de Ibagué se encuentra establecida la fábrica licorera del Tolima, la cual tiene un papel muy destacado en la economía de todo este municipio. Ahora desde el Parque de la Música, donde se le pide un gran atributo a los artistas destacados de este municipio y se incentiva a la creación y fundación de nuevos artistas de la música. Y por esta parte tenemos el Salón Alberto Castilla, el cual funciona desde el año 1932 y es el escenario donde se preparan y ensayan diversos artistas destacados. Además es el escenario de estudio de la Banda Sinfónica Nacional. Por esta parte tenemos el Conservatorio del Tolima, el cual propone al municipio de Ibagué como la capital musical de Colombia. Y bueno amigos, me despido desde el Parque de Simón Bolívar, que es uno de los escenarios más destacados para los locales, ya que también es considerado como el centro de la ciudad. Hasta la próxima. Música Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundel tradicional Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del espiral Música Música